Bendiciones para todos, soy la pastora Angie de Maranata, Toronto, y esto es Semillas de Fe. Nuestro tema para hoy, Jesús, mi mejor amigo. Hoy quiero que nos basemos en Apocalipsis, el capítulo 3, en el versículo 20, y es un texto muy conocido, yo voy a tomar la nueva traducción viviente como base, y la palabra del Señor nos dice así, Mira, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Seguramente muchas de ustedes han tenido y tienen muchísimas amistades, y eso es muy, muy valioso. En mi caso particular, no he sido muy amiguera o de muchas amistades, he sido siempre una persona más bien solitaria, pero esto no hace que yo no deje de reconocer el valor que hay en la amistad, el valor que hay en un verdadero amigo. Tenemos, decimos tener muchos amigos, pero hay algunos que son esporádicos, hay algunos que son lejanos, pero también hay unos que son verdaderos amigos. Y uno con los verdaderos amigos no necesita ni disfrazarse, ni mostrar lo que uno no es, uno con un verdadero amigo disfruta el tiempo, disfruta las circunstancias, disfruta las cosas pequeñas, quisiera uno que el tiempo no se terminara, uno con un verdadero amigo puede llorar, puede reír, puede pasarla bien, porque eso es lo que hace la amistad. Un verdadero amigo nos abriga y nos acepta tal como somos, amén. Cuando un amigo nuestro llama por teléfono, como nosotros reconocemos su voz, usualmente no preguntamos de parte de quién o quién eres, porque reconocemos su voz. A diferencia de cuando una persona extraña nos llama, tenemos que preguntarle quién es, qué necesita, porque no estamos familiarizados con esa voz. De igual forma, cuando alguien toca nuestra puerta y es una persona desconocida, en Canadá nosotros tenemos dos tipos de puerta, una de madera, una de vidrio, por muchas razones, por el clima, etc. Pero cuando una persona extraña entra, llega a nuestra puerta, nosotros abrimos simplemente la puerta número uno, la de madera, y preguntamos quién es, qué necesitas, a la orden, y empezamos a indagar quién es la persona, porque no la reconocemos. Ah no, pero es muy diferente cuando uno de nuestros amigos toca nuestra puerta. Como lo conocemos, inmediatamente abrimos las dos puertas y lo invitamos a pasar. Amén. El texto que leíamos al comenzar nos dice que Jesús está a la puerta llamando. Y yo no sé si tú te has percatado que Jesús está a la puerta tuya y en la puerta mía llamándonos. Jesús llama al pecador en el mundo para que venga el arrepentimiento, pero Él nos está llamando a nosotras como hijas de Él, para que nosotros podamos crecer en intimidad con Él. Y tal vez no te has percatado de eso porque no reconoces su voz. Porque como no tienes una intimidad estrecha con Él, no abres la puerta porque no conoces su voz. Amén. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es por qué no reconocemos esa voz, y es por eso, porque no hay una relación estrecha, porque no hay una relación constante, porque no hay una intimidad. Entonces, su voz no es familiar para cada una de nosotras. ¿Qué tendríamos que hacer para reconocer la voz de Dios? Necesitamos tiempo de intimidad. Necesitamos orar constantemente, no solamente para pedirle, sino que necesitamos orar para pasar el tiempo necesario para escucharlo, para disfrutarlo, para conocerlo, para profundizar en su amor. Pero el texto que leíamos también nos dice, si oyes su voz, muchas veces no oímos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupadas escuchando otras cosas. ¿Qué otras cosas estamos ocupadas escuchando? La televisión, el chisme de moda, las malas nuevas, como las he llamado yo, que son las noticias del COVID-19, estamos escuchando música, tenemos nuestros oídos demasiado ocupados, como para escuchar la voz de Dios, o la voz de Jesús. Por eso se nos hace tan difícil reconocer cuando Él nos está llamando a la puerta. Pero si hoy pudiésemos oír su voz y aceptar su invitación, nuestra vida cambiaría totalmente y podríamos recibir sus bendiciones. Hay ciertos privilegios cuando tenemos cierta clase de amistades. Cuando tenemos un amigo que es influyente en la política, en una oficina de migración, en la embajada, tenemos ciertos privilegios, como qué, no tener que hacer filas, no tener que hacer tantas diligencias, porque ese amigo, como tenemos palanca, pues nos ayuda. Imagínate, si esto sucede en lo natural, ¿cómo será teniendo el mejor amigo que tiene la mejor influencia en el cielo, en la tierra y debajo de ella? Tendríamos una gran bendición en nuestra vida. En la última parte del texto encontramos que Él quiere entrar a tu casa y cenar contigo como amigo. Escucha esto, Él quiere entrar a tu casa no solamente para hacer visita, sino para cenar contigo, como si tú fueses su amiga o su amigo. ¿Te imaginas a Jesús entrando a tu casa? Yo no sé si te ha pasado, pero hay personas que entran a nuestra casa y traen un mal ambiente, una mala atmósfera, traen problemas, traen dificultades, pero esto no va a suceder cuando Jesús entra a nuestra casa, porque cuando Jesús entra a nuestra casa, Él trae gozo, Él trae paz, Él trae salvación, Él trae seguridad, Él trae estabilidad, armonía, liberación, Él trae seguridad, porque de Él proviene todo lo bueno. Amén. Pero el texto no solo dice que Él va a entrar a visitarnos, sino a cenar con nosotros. Él quiere compartir con nosotras el mejor alimento y Él quiere que nosotras seamos sus mejores amigas. Amén. Él quiere hacer de nosotras su mejor compañía y yo necesito que Jesús sea mi mejor compañía. Hay amigos que traen desilusión, confusión, tristeza, dolor, pero Jesús jamás, de Jesús jamás recibiremos eso, porque Él no se viste con ese tipo de trajes. Él quiere ser nuestro mejor amigo. Y sabes que los amigos que tú tienes en este momento no se pueden comparar con Jesús en fidelidad, en respeto, en amor, en seguridad, en verdadera compañía. Por eso yo te invito hoy a que lo conozcas, a que comiences a buscarlo, aprende a reconocer su voz, y aprende a crecer en amistad con Él. Amén. Si hoy llamas al Padre y Él te pregunta, ¿de parte de quién? Tú puedes decirle hoy, de parte de Jesús, de Jesús que es mi fiel amigo. Amén. Para muchos Jesús es un total desconocido. Para otros un conocido circunstancial, con quienes se relacionan solamente cuando tienen una crisis, cuando tienen una necesidad, cuando tienen un problema. Para otros Jesús es un desconocido habitual. El cual ven frecuentemente cuando van a la iglesia, cuando van a un servicio, pero cuando salen de allí es un desconocido totalmente. Es por eso que Jesús hoy, mi amada, nos está llamando a la puerta para establecer esta relación cercana, que nos permita ser verdaderas amigas de Jesús. Yo sé que todas ustedes anhelan tener la mejor amistad, el mejor amigo, y solamente en Jesús podremos encontrarlo. Por eso yo te invito a que tomes una decisión hoy. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, yo te doy gracias por esta semilla de fe. Te doy gracias porque hoy entiendo que Jesús está tocando mi puerta. Yo abro la puerta de mi corazón para que Jesús entre a gobernar en ella. Yo te acepto Jesús como mi verdadero amigo. Y hoy puedo decir que disfruto de esa cercanía contigo. Jesús, tú eres mi mejor amigo. Amén. Esto ha sido Semillas de Fe con la pastora Angie, Maranata, Toronto, Canadá. Te amo y te bendigo. Te amo y te bendigo.